Hola equipo, esto es Primicia Deportiva, el canal que te cuenta las mejores noticias del deporte en Colombia y el mundo. Si aún no te has suscrito, hazlo ya mismo dándole clic al botón rojo en la parte de abajo. Luego de finalizado el partido entre Millonarios y Santa Fe que quedó igualado 1 a 1, una hincha del conjunto cardenal fue insultada por varios seguidores del cuadro azul. La mujer que tenía la camiseta de su equipo saludaba a los jugadores mientras alzaba una bufanda. Este es el video. Este acto de intolerancia sucedió en la tribuna occidental del estadio El Campín. ¿Crees que se deba multar al equipo? ¿Cómo acabarías con este tipo de actos? Responde en los comentarios. Esto fue todo por ahora. Si quieres seguir enterado de todo lo que pasa en el mundo del deporte, dale like a este video y suscríbete a Primicia Deportiva.